¿Qué es el portfolio de aprendizaje? Por ejemplo, desde quinto de primaria tienen su blog personal, que es su portfolio de aprendizaje, pero si encontramos un portfolio no buscamos que en quinto de primaria tenga una perfección absoluta, lo que necesitamos es que cuando acabe su escolarización en bachillerato haya habido una devolución en sus productos finales. Si en segundo de bachillerato empieza como en quinto de primaria tenemos un problema, pero que encontremos un portfolio de un trabajo en el que ha habido un error conceptual o ha habido una falta de ortografía en un quinto de primaria, no estamos buscando el fallo, estamos mejorando. Entonces eso sería un portfolio de aprendizaje donde va dejando las evidencias, el portfolio portafolios o e-portfolios es digital, es un documento personal que recoge los trabajos y esto en la era digital podemos hacerlo, que nuestros trabajos no sean sueltos. Yo no concibo que un alumno esté creando tareas de forma integrada con tecnología a cada profesor y estén sueltas por el espacio sideral, necesito que se recojan en un sitio y sea el portfolio de un alumno. Para que luego él lo que haga es evaluársela, bueno puede introducir redacciones, informes, grabaciones, audios, presentaciones, infografías, os imagináis, habéis visto una de las tareas, os podéis imaginar varias tareas de varios profesores en uno o dos años, como se va englosando ese portfolio. Evaluar la evolución del estudiante, tanto del proceso como del logro, nosotros lo que podemos hacer es darle orientaciones, se evalúa cada cierto tiempo, no cada semana ni cada día. Se integran las tareas de aprendizaje y de evaluación y se estimula la autoevaluación y la reflexión, se pide a los alumnos que vayan reflexionando sobre lo que es, que se combina con la siguiente herramienta que es el diario de aprendizaje. Eso sería lo que es el portfolio de aprendizaje, escoge un grupo de tareas relacionadas con los objetivos de aprendizaje, se definen los criterios de evaluación y se define la hoja de autoevaluación y se revisa un poquito cada ciertos meses. El diario de aprendizaje sería una herramienta muy parecida en la que se lanzan preguntas y él tiene que reflexionar no solo sobre sus productos, disculpa. Perdona, lo del portfolio, ¿en qué paso...? Nosotros lo solemos hacer, antes Antonio se os comentaba, Kids Blogs, que es una herramienta que permite crear los blogs de los alumnos. Nosotros lo que pedimos es que los chicos lo hagan en porfolios en formato blog, porque lo que les pedimos es, en un blog, utilizamos Blogger en este caso, nosotros tenemos un modelo 1 a 1 con dispositivos Chromebook, que son los dispositivos de Google, con todas las herramientas combinadas. Yo, por ejemplo, recomiendo que un profesor tenga su portfolio en Weebly, la herramienta que os comentaba Antonio, que yo hago muchos proyectos con esa herramienta, porque es muy visual, tiene estructura de página web y luego tiene estructura de página en blog. Los niños lo recomendamos que lo tengan en Blogger y les pedimos que siempre haga una entrada, pongan tres etiquetas, el área, el tema y el soporte. ¿Para qué? Si yo, por ejemplo, les pido, estoy trabajando en ciencias sociales y les pido que me hagan una presentación sobre los hábitos de vida de la prehistoria, les pido que pongan conocimiento, historia, en este caso, ellos suelen poner dos, que es el de historia y el de prehistoria, y presentación. ¿Por qué? Porque en su proceso, conocimiento del medio, cuando dentro de unos años tenga conocimiento del medio, aparecerán todas las entradas de adquisición de conocimiento del medio. Si llegan a la historia, aparecerán todas las relacionadas con el tema de historia. Si llegan a la prehistoria, todas las de prehistoria. Y si llegan a presentaciones, todas las presentaciones hechas en inglés, entonces les pedimos que pongan el título en relación a la tarea que se haya pedido, que integren el recurso, que ellos saben perfectamente integrar HTML, copio el código, lo pongo y queda insertado. Y luego cuatro etiquetas, tres, tres etiquetas, de tal forma que luego queda un timeline, que puede ser por fecha o por tema. Sí, los podéis ver, los podéis ver en el, los podéis ver aquí, los tenéis en los porfolios de los chicos. Y aquí van viendo todos, ves desde las entradas, las 19 de 2017, su audio, su mapa, pues todas las presentaciones, la línea del tiempo. ¿Vale? Aquí podéis ver, pues los porfolios que comienzan en quinto de primaria. ¿Y los tienen públicos? Los tienen públicos, sí. ¿Y los tienen públicos? ¿Lo haría para hacer en un blog o los quiero preguntar la cuenta? ¿Perdona? ¿Perdona? No, nosotros tenemos, tenemos Google Apps Education, que actualmente se llama G Suite, la G Suite, que son las herramientas de Google. Entonces ellos tienen un correo corporativo, un correo, sabéis que por una institución educativa, cualquier centro educativo español, puede solicitar de forma gratuita a Google que les concedan una cuenta de G Suite, de Google Site, ¿no? Entonces te permite que desde una consola generar las cuentas a los niños, a los alumnos, ya sean desde, nosotros lo hacemos desde quinto de primaria hasta bachillerato. Y tú, por ejemplo, profesora de secundaria, les das una cuenta y nosotros optamos eso. Yo tengo una teoría de que yo no puedo enseñarte a pescar con mi caña y luego cuando te marches te la quito. Entonces hay una forma en la que nosotros podemos hacer que los niños publiquen en un blog colectivo de aula, pero luego ese trabajo cuando se marchan a otro centro, quedan en el blog. Entonces yo necesito que, aunque te pida publicar en mi blog de asignatura, tu presentación me ha interesado, quiero que la compartan. Es un concepto en el que trabajamos el pleno en torno personal de aprendizaje. Yo aprendo de ti, tú has presentado tu presentación porque no solo lo publicas en tu blog, sino que sales y lo presentas. Yo necesito aprender de lo que tú has hecho bien para yo mejorar. Necesito consultar tu blog para hacerlo, ver tus fallos y tus aciertos. Los fallos no los repetiré y los aciertos los intento clonar o repetir. Yo necesitaba o necesito o planteo que yo no te puedo enseñar a pescar y cuando vayas a salir de sexto, que yo soy profesor de quinto y sexto, digas, bueno, que te vaya bien en secundaria. Devuélveme el blog. Entonces necesitamos que los blogs sean de ellos. Por lo tanto, la cuenta es corporativa y cuando un alumno marcha del centro podéis optar a dos cosas. O que se quede con la cuenta del centro. Nosotros tenemos, mi correo de centro sería raúldiego.salesianosantander.rg y el de los alumnos es, si fuese un alumno, raúldiego.salesianosantander.rg. Podemos optar a dos cosas. O que te quedes con la cuenta o que dé un botón y te pase toda la información que estaba en tu Google Drive, Gmail, toda tu información de blog, de tu cuenta de Google, se pase al correo que tú me digas. Desde el centro. Desde el formato blog, porque es un timeline en orden cronológico, cuando ellos dan, llegan a clase, dan a la pizarra, hay un botón que abre la página de clase, ha dado yo otro botón que abre los e-portfolios. Y cuando dan a su cara, ¿qué están abriendo? Su blog y su última entrada es la que tienen que exponer. Entonces el proceso son tres toques y están exponiendo. ¿Perdona, desde qué nivel? Quinto de primaria. Quinto de primaria. ¿Hacen la cuarta corporativa y a partir de entonces? Yo también los tengo en quinto y sexto y el correo de FMEI es el de los padres. Sí, nosotros tenemos cuenta corporativa desde hace dos años, pero nuestro proceso de integración de las TIC es anterior. Nosotros teníamos una autorización, trabajamos con metodología de integración de las TIC en la escuela del siglo XXI, y les explicábamos la metodología a los padres. Entonces los padres eran los que sacaban las cuentas para su hijo, era su cuenta, se dan de alta con los padres, y nosotros había un pequeño documento que trabajábamos de forma conjunta, en casa como en clase, para que hubiese un buen uso del recurso. Actualmente la cuenta es del colegio. Si alguien hace un uso inapropiado, yo doy a un botón y le bloqueo. ¿Te llega a ti los cambios de los niños? Para eso lo que tienes que hacer dentro de la herramienta de Blogger o utilizando herramientas como Fitly, es suscribirte a sus blogs. Cuando ellos hacen una publicación, a ti te leen. Yo tengo un lector de Feeds que es el que utilizo por las noches. Yo por las mañanas leo el periódico y por las noches leo mis Feeds. ¿Me puedes repetir si no te importa la aplicación que te permite? Fitly, F-E-E-D-L-Y, Fitly. Es un lector de Feeds, antiguamente se utilizaba Google Reader para leer los blogs. Yo utilizo ahora Fitly, pero luego Blogger tiene una función cuando entráis en el panel que dice suscribirte a un blog y entonces te suscribes dentro de la propia escritoria de Blogger. Dime. No, no, nosotros eso se hace de forma integrada con todos los profesores. Yo soy el profesor que les da competencia digital, que es una asignatura que utilizábamos a partir de una hora de la libre configuración, el horario que te permitía jugar la consejería, que es una hora. Si la dábamos a partir de este año, esa asignatura que en Andalucía, por ejemplo, existe, que creo que es competencia digital y ciudadanía, ¿no? Nosotros la tenemos a partir de este año, de septiembre, la tendremos ya oficial porque hemos presentado el currículum de la asignatura al inspector, la consejería nos la ha aprobado y ahora es oficial. Significa que esa transversal que utilizábamos para darles competencia digital, presentarles las herramientas y trabajar desde los... Sabéis que hay un documento marco que es el marco de la competencia digital del alumno, del profesor, que es el documento marco que guía los cinco ámbitos o las cinco áreas de competencia digital de un profesor, comunicación y trabajo en red, creación de contenido, informatización y alfabetización digital, resolución de problemas y seguridad. Esos ámbitos son los cinco que trabajamos con los alumnos en el área para darle desde identidad digital, trabajo en red y presentarles estas herramientas. De tal forma que cuando a ti te toque dar un eje cronológico, yo lo haya dado antes de en clase. Y entonces está muy coordinado quinto y sexto para que al final cuando marchen a la secundaria lo saben hacer. Y lo que estamos haciendo es un portal donde están todos los vídeos en formato flip class donde la explicación de las herramientas, en mi web personal podéis encontrar muchas herramientas con los videotutoriales, en el que si un alumno entra en el colegio después de haber dado esa área, puede autoaprender la herramienta con esos vídeos. Porque veíamos un área de mejora que podíamos observar era que cuando un alumno se integraba en el centro más tarde, sus compañeros tenían una competencia digital altísima y él no. Entonces hemos integrado esos vídeos, o estamos buscando esos vídeos para que tengan esa competencia. Bueno, sigo el diario de aprendizajes, es reflexionar sobre lo que hacen a partir de preguntas. Aprendizajes, intereses, descubrimientos, lecturas y dudas. Se hace un aprendizaje de lo que se va aprendiendo y se generan una serie de ideas. En esta tarea he aprendido, me parece interesante esta tarea porque en los diarios de aprendizajes es interesante al acabar tareas, al acabar proyectos, al acabar temas, para que hagan una autoevaluación guiada o redactada de lo que están aprendiendo y cuáles son sus debilidades para mejorarlas.